Pero hace algo con la mano derecha que no se llega a ver exactamente. Era interesante para ver si cambió la rima porque no le gustaba lo que estaba diciendo. Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. Bueno, como no te pongo a este minuto también, yo creo que me matan. Skill contra Necros, de los más pedidos. Vale, esto es en Perú. Le damos fuerte. Ahí. 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 que lo vimos recién, bueno no sé no importa, que lo vimos contra el que no se entendía muy bien que estaban los subtítulos Bennett, bueno Bennett también asentía con la cabeza en algunos momentos, pero no una mirada fija como la que nosotros estamos acostumbrados que es la mirada de aprobación o no si yo te miro de manera fija y te hago así, es mucho mejor para vos que que yo te haga así increíble, y te esté hablando porque esto tiene una connotación negativa aunque yo diga exactamente lo mismo así que es interesante que lo, si rapean aplíquenlo super importante, y bueno en sí el minuto pues es super emocional habla mucho de la soledad de quien le acompaña, de que lo hace por sentimiento, de cuánto tiempo lleva luchando por ello como has visto, yo creo que se involucra mucho corporalmente yo a todos se los ve muy involucrado, sobre todo cuando hablan de temas tan profundos, es como que a todos se los ve congruente, nadie hace cosas que que en un momento justo hay un cambio de paneo pero en un momento hace, creo que dice lo hago por el honor o algo por el estilo y hace algo con la mano derecha si lo querés volver para atrás lo miramos pero hace algo con la mano derecha que no se llega a ver exactamente qué hace pero no sé si estaba haciendo así o no por eso no lo frené pero era interesante para ver si cambió la rima porque no le gustaba lo que estaba diciendo wow, eso es super interesante ¿quieres que lo ponga con subtítulos? no, 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 ponelo así déjalo así yo simplemente para marcar eso que me pareció interesante sí, 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 sí yo vine solo ok y ya lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 no vengo solo pero no mal acompañado ese es el resultado de caminar desconfiando todo el de lado siempre mirar para el costado un paranoico es cómico que las cosas me hayan pasado que seas tú el ciego cuando hermano yo sea el de las manos vendado yo vine con cosas que quería explicar pero tenía una razón tú tienes razón que tú decías que tenías la ley la rey de legión pero yo tuve que mirar los dolidos y cambiar de dirección apuntaban con una flecha algo y para otro lado se iba mi corazón es la única razón por la cual estoy en la competición no es por un cinturón es por ganas ahí, lo frené yo Daru, perdón sí, 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 tranqui pero ahí es lo que yo quería ver que estaba haciendo con la mano ponlo un poquitito para atrás la razón por la cual estoy en la competición no es por un cinturón es por ganas es por honor tú lo sentiste hace años mi hermano pero ahí me pierdo la mano pero no sé si está haciendo esto o está haciendo esto por eso quería ver exactamente pero no se ve porque hay un cambio de plano creo que está haciendo algo así sí, yo creo que también está haciendo así me da la sensación pero no, hubiese estado bueno si hubiese estado haciendo otra cosa pero no, evidentemente ya sabía por dónde quería ir porque ahí si él hacía esto quién sabe se daba cuenta que estaba hablando justamente que no lo hacía por la plata lo hacía por el honor entonces que este gesto no acompañaba pero no, no está muy bueno muy bueno ¿y el comportamiento de Necros? escuchando ¿has visto algo raro o algo que te llamaba la atención? no solamente ese gesto constante de asentir de asentir todo el tiempo y de acompañarlo con la cabeza sintiendo todo el tiempo me parece que aparte no es no es constante solamente cuando hay contacto visual entonces es como un refuerzo positivo yo haría otra cosa y y Gracias por ver el video.